Hola amigos, ¿cómo están? Soy el Dr. Javier Rubalcaba, soy médico internista y el día de hoy quiero hablarles sobre la viruela del mono o la viruela transmitida por monos o llamada también por la OMS, ya denominada como la viruela símica porque viene de los simios. Entonces, el día de hoy quiero platicarles sobre esto. Para comenzar les diré que la viruela del mono no proviene directamente del mono sino que se encontró que el reservorio natural son los roedores es decir, las ratas, los ratones, las ardillas, algunos de los roedores que están en África. Entonces, son su reservorio natural. ¿Y qué fue lo que pasó? Haciendo una rápida historia, es que habían pedido un grupo de monos para un centro de investigación en Dinamarca y los llevaron de Singapur. En Singapur, eran trasladados los monos hacia el centro de investigación de Dinamarca y los monos enfermaron en el trayecto. Al llegar al centro de investigación, se hicieron los estudios y fue como se pudieron realizar, pudo realizarse el aislado de este virus. Entonces, fue como lo pudieron localizar. Esto fue en 1952, 1958. Esto fue en 1958. Fíjense, ¿desde cuándo conocemos este virus? ¿Sí? ¿Desde cuándo se aisló? Pero no había dado ningún caso en humanos. Hasta 12 años más tarde, cuando un niño, ahí en la cuenca del Congo, en la parte central de África, se enfermó. Y tuvo lesiones semejantes a la viruela. Quiere decir que tenía lesiones como ampulosas, vejigas, tenían agua, luego eran unas pústulas. Entonces, dijeron, esto se parece mucho a la viruela. Hicieron el tamizaje de los virus, hicieron la búsqueda y encontraron que efectivamente se trataba del mismo virus que se había encontrado en los simios, que habían sido estudiados en el centro de investigación de Dinamarca y por eso llamaron la viruela símica. Y fue de ahí cuando comenzaron a tener los casos en humanos. Y estuvieron dormidos durante mucho tiempo. Estuvieron relativamente, lo estuvieron en control porque teníamos vacunación contra la viruela. Durante mucho tiempo tuvimos vacunación contra la viruela con la vacuna para vaccinia, que es otro tipo de virus, el virus de vaccinia. Se vacunaba contra vaccinia y esa cubría contra la viruela de los humanos conocida desde siempre y contra esta viruela de los monos. Entonces, por eso no teníamos casos. A partir de que se termina la vacunación para la viruela, o sea, como ya teníamos el control, se había erradicado la viruela, pues dejamos de vacunar contra la viruela. Y en 1980 la OMS, pues dice, pues gracias, ya no tenemos viruela, ya no vamos a vacunar. Y entonces comenzaron a fluir los casos de viruela símica. Porque como tenemos el reservorio en los animales, los roedores, la gente de África va, los caza, tiene contacto con la carne de los roedores y eso hace que pasaran a los humanos, ¿sí? Y entonces empezaron a haber más y más casos. Y los casos que se veían fuera de África eran casos exportados o casos en el que el país eran casos importados, o sea, salían de ahí. Generalmente son gente que salía de Nigeria o todo de la parte central de África. Hubo un roto en el 2003 que fue muy sonado porque otra vez fueron ahí animales que estuvieron involucrados, llevaban unas ratas de gambia, las ratas de gambia son ratas gigantes y las llevaban para unas tiendas de mascotas y también llevaban unos perritos de la pradera, son esos que se paran así y voltean para todas partes y entonces llevaban esos perritos de la pradera junto con las ratas de gambia en el mismo compartimiento. Esto se... hubo un contagio, las ratas de gambia con los perritos de la pradera. Los perritos de la pradera los llevaban hacia la parte occidental de Estados Unidos y ahí hubo un... fue el primer brote que se tiene detectado, bueno, de varias personas. Fue un brote de 55 personas que tuvieron ese tipo de virus. Fue en el 2003, fíjese. Estamos en el 2022, 19 años después. Entonces, este... no habíamos tenido ya casos y de repente se reportaban casos que salían de África y llegaban a Singapur, a Canadá, a Estados Unidos, pero era uno o dos viajeros que estaban llevando el virus en algún momento y todo se contenía. Pero en la parte central de África, en la República del Congo, en los últimos meses ha habido un... ha habido un exceso de casos de los que no habían tenido ni siquiera ahí en ese... en esos sitios. Pero bueno, es que en África se tienen pocos recursos como para hacer tanto el diagnóstico como el tratamiento, ¿sí? de estos pacientes. Entonces, tuvieron alrededor de unos 1.238 casos solo en la República Democrática del Congo, ¿sí? y que fueron confirmados. Se piensa que ha habido más de 20.000 casos en los últimos meses. No se tiene la confirmación, pero como ahí tienen subregistros, no hay registros fidedignos, bueno, esto hace que tengamos que creer en lo que nos reportan, como en muchos países que no tienen recursos. En la República Central de África, entonces, en otros países cercanos, también tuvieron ahí... tuvieron seis casos, pero fíjense bien, tuvieron seis casos, pero cinco de ellos se murieron. Esto, con esto quiero llegar a otra parte. La viruela del mono, la viruela símica, sí causa muertes. Sí causa muertes. De los 1.238 casos que estoy comentando, de la República Democrática del Congo, donde más han tenido, ha habido 55 muertos. No es nada despreciable. Se ha calculado que la mortalidad del virus es de aproximadamente el 10% de un tipo de virus. Existen dos tipos de virus. De aquí me lleva a otra parte, a decirles que hay dos tipos de virus. Uno que está en la parte central de África, que es la República Democrática del Congo, y la otra que está más occidental, y ahí se dividieron en dos tipos de virus. Debe haber sido una mutación. Entonces, la que se encuentra en la parte occidental se transmite de animales a personas, y la que está en la República Democrática del Congo se transmite de persona a persona. Y es más agresiva y es más contagiosa, obviamente. Y entre estas dos partes se encuentra Camerún. Y Camerún está entre las dos áreas y en Camerún se encuentran los dos tipos de virus. Los dos tipos de clados, que les llaman clados o grupos de virus, se encuentran los dos. Entonces, ahí se ve como que una mezcla de los dos virus, pero esto llevaba a eso. Sí presentan mortalidad. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué esperamos encontrar en las personas como médicos o pacientes que van a buscarlo? ¿Cómo se manifiesta la enfermedad? Sí, la enfermedad se manifiesta por un malestar generalizado. Eso no nos va a decir nada. Puede ser cualquier gripe, cualquier resfriado, malestar, fiebre, fatiga. Pero, 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 una de las características de aquí es que al ingresar el virus, el virus puede ingresar por varias vías. Una de ellas puede ser la mucosa oral, la mucosa nasal, y aquí va a llegar la orofaringe, o también puede llegar a la piel. Por contacto directo con personas que tengan lesiones de la viruela del mono. Que tengan las lesiones de la viruela, lo vamos a tocar, lo tocamos, o con utensilios. Al tocar los utensilios de cocina, por ejemplo, y nosotros tocamos y lo llevamos a la boca, cucharas, vasos, infectados, podemos llevarlo. También transmite por saliva, y se ha encontrado también como reservorio, que se ha encontrado también en las vesículas seminales. Quiere decir que también puede transmitirse por vía sexual. Bueno, por todas estas vías entran, y les quiero llevar a esto, a que por la vía que entran, por ahí van a comenzar a aparecer las lesiones. Entonces, si la entrada es la mucosa oral, se van a formar unas aftas, unas úlceras en la boca, que son dolorosas, disminuyen. No pueden comer los pacientes por el dolor que les produce todo esto. Se forman las úlceras, las vesículas, y llagas, para que me pueda yo explicar con ustedes. Se forman unas llagas, las cuales van a ir avanzando, y impiden al paciente, inclusive, tomar agua, ¿sí? Por lo dolorosas que son. Si entran por la piel intacta, por la piel, ya sea con lesiones, o la piel intacta, puede pasar, y entonces, tocamos utensilios, se llaman también fomites, la toalla, las camisas, la ropa de cama, pueden contener el virus, y puede pasar a nosotros. Si entran por la piel, va a haber lesiones, inicialmente en la piel, y de ahí se va a producir una primera viremia. La primera viremia se van hacia los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son unos pequeños nóduritos que tenemos acá, que son como unos cuarteles generales que tenemos de soldados. Tenemos aquí, y cuando llega una infección, esos se llenan, se abultan. Vamos a tener aquí ganglios, aquí podemos tenerlos en las axilas, o en la región inguinal, se van a abultar. Eso hace una diferencia con la viruela previa, la viruela humana, que no presenta eso, bueno, que no tenemos ya casos, con la rubiola, la varicela, que no presentan ese tipo de ganglios infartados, son ganglios inflamados. Entonces, ese es un dato característico. Aparte de eso, pues las lesiones se parecen muchísimo entre las tres enfermedades, la rubiola, la varicela, la viruela del mono, se parecen mucho. La distribución va a ser en todo el cuerpo y va a incluir la palma de las manos, que otras enfermedades no las incluyen, y la planta de los pies. Entonces, va a ser generalizada, van a empezar unas pequeñas, como granito, empieza como un granito, que luego se hace más grande, se abulta, y se hace más profundo la lesión, y de ahí se llena de agua, y va a presentar algo muy parecido a la pus, el agua que está dentro es amarillita, le llamamos pústula. Entonces, va a ir evolucionando en todo el cuerpo, va evolucionando casi al mismo tiempo, las lesiones van cambiando, cronológicamente van cambiando, y esto nos va a llevar a que tengan una evolución más o menos de unos 14 días hasta 21 días entre los pródromos que inician, cuando comenzamos con algunos síntomas, entre día 2, 3, y de por ahí, comenzamos hasta tener 21 días de evolución de la enfermedad, generalmente la enfermedad causa, cursa de forma benigna, y vamos a tener lesiones, se van a caer, hay personas que van a tener poquitas lesiones, y hay gente que van a tener cientos de lesiones, ¿de qué va a depender de esto? Pues, de las defensas de cada persona. También se ha visto que es menos grave en las personas que fueron vacunadas contra la viruela, que bueno, en 1970, en algunos países se dejó de aplicar, en 1980, ya lo suspendió la OMS por completo, entonces la gente que pudo ser vacunada hasta antes de estos, tendrán una cicatriz que tenemos donde nos aplicaron esa vacuna, se inflamó, porque así se hacía, se formaba como búlcera, y después cicatrizaba. Esa cicatriz que tenemos en el hombro o en el brazo es una huella de que nos vacunaron contra la viruela. A los que nacimos o estuvimos antes del 1970, 80, los más jóvenes pues son más susceptibles, que de hecho la enfermedad es más grave en los niños, pues porque no tienen la inmunidad, si los jóvenes y los niños les pega mucho más fuerte y la mortalidad es más grave. Ahora, fuera de, fuera de lo que es África, no se han reportado muertes. De esta última oleada que tenemos de enero o de diciembre del 2021 a ahorita, han sido, ha sido totalmente un paciente que lo han reportado muerto fuera de lo que es África y era un paciente que también tenía relación, o sea, había viajado o había estado en África y tuvo complicaciones. Ahora, sí se pueden presentar complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? Que los virus invadan el sistema nervioso central. Puede haber una encefalitis, los virus invadan los pulmones, puede haber una neumonía o que los virus invadan todo el cuerpo y que después nos invadan las bacterias y eso se llama septicemia. se consume y entonces llegan todas las bacterias y nos complican todos los órganos. Puede haber infección en el hígado, se elevan mucho las enzimas del hígado, puede haber infección en los riñones, puede haber infección en los pulmones y todo se complica y fallece. ¿Dónde han fallecido más? Pues obviamente es en África y muy probablemente es porque no tienen los recursos adecuados. entonces esto va a depender la evolución también de que tengan servicios de salud adecuados, hidratación adecuada y existen ya dos antivirales que se están utilizando, los utilizaron en un brote que hubo en el Reino Unido en el 2021 hubo un brote de una familia y se utilizaron dos tipos de antivirales. Uno de los antivirales no se sabe si funcionó muy bien y tuvo una elevación de enzimas del hígado y el otro antiviral parece que funcionó muy bien y no tuvo elevación de las enzimas del hígado. Entonces creemos que va a tener una buena respuesta y en los centros de alta especialidad en el Reino Unido que fueron atendidos a estos pacientes bueno ahí no tuvieron ninguna mortalidad los pacientes fueron egresados entre uno y treinta y nueve perdón entre dos semanas y treinta y nueve días quiere decir que entre quince catorce días a cuarenta días casi o sea ahí sí fue una verdadera cuarentena sí fue un egresado los pacientes llamó la atención un paciente que fue egresado y luego tuvo una recaída o sea fue extraño porque tuvo una recaída se fue lo dieron de alta y seis semanas después después de tener actividad sexual y tener una inflamación en los ganglios regresó con esa infección nuevamente con la con la con la viruela del mono porque todavía no se lo explica muy bien pudo hacer una reinfección pudo hacer que tuviera un reservorio en las vesículas seminales todavía no se sabe hay cosas muy muy interesantes en el reporte de los casos hay el reporte de una mujer que tuvo una úlcera debajo del dedo pulgar y en ese dedo le daba muchísimo dolor esa úlcera que era un dedo muy doloroso hubo abscesos abscesos virales que no se habían visto que creen que son abscesos virales se forman verdaderas bolsas de pus y hasta que metieron una aguja succionada en el líquido disminuyó la viremia del paciente y mejoró la evolución está bien interesante lo que está pasando y a veces no lo sabemos todo esto creemos que es una enfermedad muy benigna y que dicen no, no pasa nada unas bronchitas y se acabó en algunas personas sí entre el 3 y el 10% en los países africanos esto causa mortalidad fuera de ahí yo creo que va a ser como el 1% que puede causar de complicaciones tal vez no lo sé no se han dado tantos casos aún por fuera tenemos a la actualidad van arriba de los 2.103 casos que se están reportados fuera de África y no han reportado muertes entonces parece ser que es una enfermedad no tan no tan severa pero puede tener complicaciones una complicación que puede tener es que puede causar ceguera también eso no se los había dicho entonces ¿cómo nos podemos cuidar? bueno lo que recomiendan los especialistas es que no toquemos las lesiones la gente que está enferma debe cubrirse ya sea con ropa de manga larga cubrir las lesiones en lo posible cubrir las lesiones si están en las manos en los brazos cubrirlas con ropa no tocarla o tocar con guantes la ropa de cama de las personas las toallas lavar muy bien los utensilios si recomiendan desinfectarlos o lavarlos con agua y jabón y un poco de cloro usar después de lavarte las manos si tocaste a un enfermo después de lavarte las manos recomiendan poner alcohol gel también se puede transmitir por saliva no por la vía aérea como tal así como tal pero si refieren que las gotículas de saliva entonces al estar platicando con alguien es muy probable que puedas pasar las gotículas de saliva en una lo refieren como un contacto estrecho quiere decir que puede ser yo me imagino que el intercambio de saliva en los besos o muy cercano al saludar de beso pueda haber intercambio con una persona que ya está enferma eso es lo que puede ser ahora en qué momento son las personas enfermas que son contagiantes desde que comienzan los pródromos que comienzan con el malestar la fiebre hasta que se cae la última costra ya queda sellada la última costra hasta ahí se considera que son las personas son tienen un carácter de ser infectantes si amigos espero que les haya servido esta información si hay más información la iremos viendo va saliendo nueva nos vemos en el siguiente video muchas gracias suscríbanse por ahí denle like y dejen sus comentarios hasta luego hasta luego Chau 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 ¡Suscríbete al canal!